Hoy leemos el libro de título Mencía de Amado Nervo. Separados por un tenue hilo de luz, dos mundos habitan en esta novela. Dos mundos representados por un orfebre, López de Figueroa, que no ha existido nunca, como dice el mismo autor en la introducción, y un monarca que bien pudo haber existido. El sueño de uno de ellos sirve de nuevo para explorar algunos de los temas que lo absorbieron con frecuencia en su vida literaria, la brevedad de la felicidad que se encuentra en los placeres sencillos de la existencia. Ahora damos comienzo a este libro. Espero que te guste. Mencía Por Amado Nervo Este libro debió llevar por título Segismundo o La vida es sueño. Pero luego elegí uno más simple, como con miedo de evocar la gigantesca sombra de Calderón. Mencía se llamó entonces a secas. Y con tan simple designación llega a ti, amigo mío, a hablarte de cosas pretéritas que suelen tener un vago encanto. Claro que no es un libro histórico. Mi buena estrella me libre de presumir de tal cosa. Ahora que tanto abundan los eruditos y los sabios a mí, que por gracia de Dios no seré erudito jamás, y que es sabio, no he acertado a serlo nunca. Es, sí, un libro de ambiente histórico, como diría un italiano. Lo que pasa en él pudo haber sido. Si hay contradicciones, si hay inexactitudes y errores, si esto, no sé, compadece con aquello, si lo de acá no concierta con lo de allá, perdónamelo, amigo, pensando que López de Figueroa no ha existido nunca, que todo fue una ilusión, a ratos lógica, desmadejada y absurda a ratos, y que, como dijo el gran ingenio, a quien fui a pedir un nombre para bautizar estas páginas, los sueños sueños son. Amado Nervo. Capítulo 1 Lope de Figueroa Platero Cuando su majestad abrió los ojos, todavía presa de cierta indecisión crepuscular que al despertarse había experimentado otras veces, y que era como la ilusión de que flotaba entre dos vidas, entre dos mundos, advirtió que la vertical hebra de luz que escapaba de las maderas de una ventana era más pálida y más fina que de ordinario. Su majestad estaba tan de suerte familiarizada con aquella hebra de luz que bien podía notar cosa tal. Por ella adivinaba diario sin necesidad de extender negligentemente la mano hacia la repetición que latía sobre la jaspeada malaquita de su mesa de noche, la hora exacta de la mañana y aún el tiempo que hacía. Todos los matices de tenue hilo de oro tenían para su majestad un lenguaje. Pero el de aquella mañana jamás lo había visto. Se hubiera dicho que ni venía de la misma ventana, ni del mismo cielo, ni del mismo sol. Mirando con más detenimiento su majestad, acabó por advertir que, en efecto, aquella no era la gran ventana de su alcoba. Vaya si había diferencia. Su humildad y tosco material saltaban a la vista. Su majestad se incorporó a medias en el lecho y apoyando la cabeza en la diestra se puso a examinar el aposento, estrecho y lúcido de blanco, en la media luz a la cual iban acostumbrándose ya sus ojos lo que les rodeaba. Al pie del lecho, pequeño y bajo, había un taburete de pino y sobre él en desorden algunas prendas de vestir. Una ropilla y un ropón de modesta tela, harto usada, las calzas, una capa. Más allá, pegado al muro, un bargueño cuyos cerrojos relucían. En las paredes, algunas estampas de santos y un retrato, en un rincón, una espada. Su majestad se frotó los párpados con vigor y cada vez más confusa buscó maquinalmente la pera del timbre eléctrico que caía sobre la almohada. Aquella era de ágata con botón de la pila azulí que tantas veces oprimió entre sus dedos y a cuya trémula vibración respondía siempre el discreto rumor de una puerta que, al entreabrirse, dejaba ver, bajo las colgaduras, la cabeza empolvada de un gentil hombre de cámara. Pero no había timbre alguno. Su majestad, sentada ya al borde del lecho, perdida absolutamente la moral, sintiendo algo así como una terrible desorientación de su espíritu, el derrumbamiento interior de toda su lógica, más aún de su identidad, se quedó abismada. En esto, la puerta que su majestad por invencible hábito suponía que era una ventana que caía sobre la gran plaza de Enrique V se entreabrió y una figura de mujer alta, espelta, armoniosa, se recortó en la amplia zona de luz que limitaban las maderas. Lope, dijo con voz dulce de un timbre de plata, ¿está ya despierto? Su majestad o mejor dicho, Lope, estupefacta quiso balbucir algo, no pudo y se quedó mirando sin contestar aquella aparición. Era lo que podía verse una mujer de veinte años, a lo sumo, de una admirable belleza. Sus ojos oscuros y radiantes iluminaban el óvalo ideal de un rostro de virgen y sus cabellos partidos por en medio y recogidos luego a ambos lados, formando una trenza graciosa que aprisionaba la robusta mata, eran de un castaño oscuro magnífico. Vestía modestamente salla y justillos negros y de los lóbulos de sus orejas que apenas asomaban al ras de las bandas de pelo pendían largos aretes de oro en los cuales rojeaban vivos corales. ¿Duermes, Lope? Preguntó aún la voz de plata. Ya es tarde, más de las siete. Recuerda que mañana ha de estar acabada la custodia. El hermano Lorenzo nos ha dicho que en el convento la quieren para la fiesta de San Francisco que es jueves. Lope, murmuró su majestad, Lope, yo. Pero ¿quién sois vos, señora? ¿Bromeas, Lope? respondió la voz de plata. ¿O no despiertas aún del todo? y acercándose con suavidad puso un beso de amor en la frente de su majestad murmurándole al oído ¿Quién he de ser si no Mencía que tanto te quiere? Lope se puso en pie, se restregó aún los ojos, se palpó la cabeza, el cuello, el pulso, puso sus manos sobre los hombros de la joven y convencido de que aquello era objetivo, consistente, de que no se desvanecía como vano fantasma, se dejó caer de nuevo sobre la cama exclamando ¡Estoy loco! ¿Por qué? insinuó la voz de plata. ¿Quién ha podido traerme aquí? ¡Yo soy el rey! ¿Cierto? dijo Mencía con tristeza. Lo has dicho tanto en sueños como en sueños. Soñabas agitadamente, hablabas de cosas que no me era dado entender, dabas títulos, conferías dignidades, ¿yo? Ibas de casa nunca, Lope había soñado tanto ni en voz tan alta. Por la mañana tu dormir se volvió más tranquilo y yo me marché a misa con ánimo de que reposaras aún hasta mi vuelta. Lope, mi Lope, querido, te vistes, ya es tarde. Haz de acabar mañana la custodia. ¿Sería, dado al que esto escribe, expresar la sensación de costumbre de familiaridad de hábito que iba rápidamente invadiendo el alma de Lope? el pasmo se fue. Se fue la estupefacción que daba un poco de asombro. Lo sustituyó a cierta sorpresa un resabio de extrañeza, de desorientación, luego nada, nada. Tal es nuestra prodigiosa facultad de adaptación a las más extraordinarias circunstancias. nada que no fuera el sentimiento tranquilizador de la continuidad de una vida ya vivida y que sólo había podido interrumpir por breves horas un ensueño engañoso, que él había sido rey. Peregrino ensueño mientras se vestía lo refería a grandes rasgos a la ideal mujer de los ojos luminosos y de la voz de plata. Yo era un rey, un rey viejo de un país poderoso del norte de Europa. Vivía en un gran palacio rodeado de parques. Mis distracciones eran la casa y los viajes por mar y en yate. Poseía también automóviles y seguía su historia. La celeste criatura movía la cabeza corroborando con signos afirmativos el relato de Lope entre sorprendida y confusa. Sí, cierto, interrumpía a cada paso. Eso soñabas, eso decías, esas palabras desconocidas pronunciabas. Y añadía pensativa, raras cosas se sueñan. ¿Tú has tenido siempre letras, Lope? Continuó después de una pausa. No es extraño, pues, que dormido imaginases historias peregrinas. Bien, dice Mencía, raras cosas se sueñan. Raras cosas se sueñan, Lope. Capítulo 2 Los sueños son así. En la pieza contigua había una gran mesa, sobre la cual, en medio de un desorden de herramientas de crisoles de barras metálicas diversas, de envoltorios con limaduras y otros con piedras preciosas, se erguía una custodia de plata con relicario de oro. Era la obra del platero Lope para el convento. No lejos de la mesa, un gran bastidor sobre toscos pies de madera embarcaba bien retirada una tela de seda, bordada en gran parte con diversos motivos también de oro y plata, siendo el principal un divino pastor que llevaba al hombro amoroso a la joven perdida. Era aquella labor visiblemente destinada a un ornamento de iglesia la obra de Menfía. Mesa y bastidor estaban cerca de la única ventana de la habitación a fin de recibir la luz que por ella entraba. En el lado opuesto, en el intervalo existente entre una puerta y el ángulo del muro, había un escritorio de modesta apariencia, como todo el mobiliario, sobre él un número de libros de piedad, de enseñanza o entretenimiento. Entre los primeros, el libro espiritual de Santísimo Sacramento de la Eucaristía del Padre Juan de Ávila y un libro de horas. Entre los segundos, el diálogo de la dignidad del hombre del maestro Hernán Pérez de Oliva y el diálogo de la lengua de don Juan de Valdés. Entre los últimos, el tratado de las tres grandes conviene saber de la gran parlería, de la gran porfía y de la gran risa, del donoso doctor don Francisco López de Villalobos, la celestina, el amadís, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades y la diana de Jorge de Montemayor. El resto del mobiliario lo construyaban algunos taburetes, un gran sillón de cuero y dos arcas, la una abierta por más señas y dejando ver la ropilla de tisú, un jubón y unas calzas de velludo negro que probablemente pertenecían a la indumentaria dominguera de López. Pero volvamos a la custodia. Esta figuraba la fachada de una catedral gótica, de un gótico florido riquísimo en detalles. Tenía tres puertas y el hueco de la del centro formaba el relicario. El superior del convento, un teólogo largo y anguloso de cara ojival que había sugerido a López algunas de las esbeltas líneas de la arquitectura, afirmaba. Según Mencía, dijo a su esposo que aquello representaba o podía representar la ciudad de Sion, donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni angustia, ni dolor, ni culpa. Adonde es saciado el hambriento, refrigerado el sediento y se cumple todo deseo, la ciudad santa de Jerusalén, que es como un vidrio purísimo, cuyos fundamentos están adornados de piedras preciosas, que no necesita luz porque la claridad de Dios la ilumina y su lucerna es el cordero. Como hubiera dicho más tarde la hermana María de Jesús de Cepeda y Mencía espíritu apacible y cristalino cuando esto escuchaba de los labios del religioso sentía según expreso a Lope suaves transportes de piedad y algo como un íntimo deseo de entrar con su amado a esa custodia celeste a ese tabernáculo ideal a esa ciudad divina que estaría sentada sobre nubes como Toledo sobre sus rocas y cuyo interior debía semejarse al de la capilla de los reyes de la catedral que era la obra religiosa de más magnificencia que ella había contemplado. faltaban por ajustar algunos topacios y amatistas y por cincelar una torrecilla de oro Lope con una pericia de la cual minuto a minuto iba sorprendiéndose menos se puso a la obra en tanto que Mencía bordaba en su gran bastidor con manos ágiles de reina antigua a medida que pasaban las horas Lope se sentía más seguro más orientado y sereno le parecía recordar el modesto e ignorado ayer desde que tuvo uso de razón hasta que se enamoró de Mencía desde que se casó con ella hasta ahora en que trabajaba su custodia para el convento todos los celdabones de la cadena de sus días que momentos antes sueltos y esparcidos quebrantaban su lógica y enredaban y confundían las perspectivas de su memoria iban soldándose naturalmente y sin esfuerzo sí recordaba él no había sido nunca más que Lope Lope de Figueroa natural de Toledo su padre fue librero y en la calle de los libreros había nacido él gracias al comercio del autor de sus días pudo leer bastante mucho para la época hubiera seguido aquel comercio pero temprano se sintió tentado por el arte divino de la orfebrería siempre que lo llevaban a la catedral a San Juan de los Reyes a Santo Tomás y en sus pequeños viajes a alguna de las grandes iglesias de España caía en éxtasis ante las custodias los copones los redicarios se sabía de memoria los detalles de la mayor parte de esas obras maestras de metal que existían entonces en la península casi todas ellas en forma de quiméricas arquitecturas en que la inspiración de los artistas no conocía límites para su vuelo en nombre de los arfe esos magos oriundos de Alemania era para él como el nombre de una divinidad la custodia de Córdoba ejecutada en 1513 por Enrique de Sahagún la de Toledo hecha en 1524 única que Lope había podido contemplar formaban para él como los tres resplandores de gloria de ese hombre excepcional la custodia de Santiago y la de Medina de Río Seco ejecutadas por el hijo de Enrique Antonio Arfé un estilo plateresco las había visto en dos reproducciones de yeso en un taller de Toledo y lo cautivaban en extremo y la amistad de Juan Arfé que era su camarada y que a la sazón había ejecutado ya la custodia de Ávila e iba a ejecutar la de Sevilla le llenaba de orgullo aún estaba en el porvenir la custodia del mismo que fue después una de las joyas más preciadas de Valladolid y la de Juan Benavente cincelada en el estilo del Renacimiento el nombre de Gregorio de Varona que empezaba ya a ser celebrera también de los que estaban siempre en sus labios pero si profesaba el culto más ingenuo y fervoroso por todos esos grandes artistas hay que convenir en que el de sus predirectores era el abuelo Arfé Enrique en que hubiera dado la mitad de su vida por ser el artífice de un fragmento siquiera de la gran custodia de plata única que como decimos había podido contemplar aunque por reproducciones o dibujos conocía las otras que para el cardenal Jiménez ejecutó el artista y que tantas veces vio esplender en medio del incienso bajo las gigantescas naves de la catedral sí él fue siempre Lope ahora estaba seguro de ello Lope de Figueroa de 26 años de edad Lope de Figueroa que soñó rey un rey viejo de quien sabe que reino fantástico en quien sabe que tiempos extraordinarios y peregrinos sin embargo Mencía insistió el platero al llegar a esa parte de sus pensamientos jurará que no he soñado pero que he visto que he tocado aquello aún no puedo desacostumbrarme del todo a no ser lo que fui lo que imaginé que fui de tal suerte era claro y preciso lo que soñaba los sueños son así respondió Mencía apaciblemente sin levantar los ojos de su bordado Los sueños son así A mí me contristó mucho siguió diciendo Me dio lástima verte en el lecho sacudido por la ansiedad quise despertarte pero no lo logré tan pesadamente dormías por fortuna a poco desapareció un sobresalto Ahora recuerdo que hablabas de un atentado contra un hijo que tenías y pronunciabas palabras raras que nunca oí antes y que infundían a todos miedo terror y espanto Decías decías ¡los anarquistas! Sí cierto exclamó Lope sintiendo subir de nuevo a su cerebro una ola de extrañeza eran unos rebeldes como nuestros comuneros incomparablemente peores fuera de toda ley y después tu hijo el príncipe moría asesinado y tú tristemente tristemente seguía reinando ¿te gustaba cazar? Deja que haga memoria ¡ah! ibas a no sé dónde en una máquina vertiginosa en la que has nombrado hace poco es un automóvil ya te lo he dicho eso es algo así he escuchado algo incomprensible ¿sabes cómo era esa máquina? no podía imaginarlo ¡oh! jurará que la he visto que la he poseído mencía de mi alma era ¿cómo te explicaría yo esto? era como un coche que anduviese solo merced a una mecánica que no acertarás a comprender volaba mencía volaba y vivía yo a sí mismo entre muchedumbre de otras máquinas la sabía que almacenaban y repetían la voz del hombre la sabía que sin intermedio algunos llevaban la palabra a distancias inmensas y otras que lo hacían por ministerio de un hilo metálico la sabía que reproducían las apariencias aún las más fugitivas de los objetos y de las personas como lo hacen los pintores sólo que instantáneamente y de un modo mecánico máquinas que inscribían con sorprendente diligencia y nunca vista destreza como no podían hacerlo nuestros copistas macguer sus abreviaturas y con una claridad que en vano pretenderían emular nuestros calígrafos máquinas que calculaban sin equivocarse jamás máquinas que imprimían solas máquinas que corrían vertiginosamente sobre los bordes paralelos de acero yo habitaba una ciudad llena de esas máquinas y de industrias innumerables los hombres sabían mucho más que sabemos hoy los hombres volaban mencía volaban y eran mucho más libres pero no felices los metales que yo manejo con tanta fatiga y tan difícilmente trabajo ellos los manejaban y trabajaban de modo que maravilla y conocían además su esencia íntima no a la manera de avicena de Arnaldo de Villanova o de Raimundo Lulio que los tienen como engendrados por azogue y azufre sino merced a las luces de una química más sabia y habían descubierto otros nuevos uno entre ellos que era acabado prodigio porque en sí mismo llevaba una fuente de energía de calor vestían la gente de distinta manera que vestimos tú y yo y vivían una vida agitada y afanosa hablaban otro idioma y yo era rey tenía ejércitos con armas de un alcance y de una precisión que apenas puedo comprender y junto a las cuales nuestros arcabuces con sus pelotas nuestras culebrinas de mayor alcance y nuestros cañones serían cosa de niños poseía flotas no compuestas de galeras galeazas y galeones no construidas a la manera de nuestros naos no movidas a remo o a vela sino por la fuerza del vapor del vapor de agua mencía el cual escapaba de ellas en torbellinos negros y algunos se sumergían como los peces imaginaciones del malo han podido ser esas Lope tramadas con ánimo de perturbarte y ello me contrista te lo repito mi madre me leía que a san antonio abad le aparecían en confusión en el desierto series absurdos y artificios malignos nunca vistos por nadie tú Lope como ya te he dicho quizás por la influencia de los libros que ahincadamente lees siempre has soñado mucho y nunca entendí que eso estuviera bien por otra parte las cuartanas de antaño pasado te dejaron harto débil tan hecho fue el mal que día ni noche podías dormir y abandonando su labor la esbelta y delicada figura fue hacia su querido amado lo cogió suavemente de la diestra y le llevó a la ventana añadiendo maternal y untuosa descansa un poco la custodia estará hoy terminada ya son las diez desde las ocho trabajas descansa un poco solacémonos mirando la gente que pasa capítulo 3 toledo a un concierto resabio de duda lópez se asomó a la ventana le parecía que ahí sí iba a quebrantarse el conjuro a desvanecerse el encanto y que en vez de la visión de una ciudad castellana tendría la de la espaciosa plaza de su palacio la plaza de enrique quinto limitada por suntuosas arquitecturas de renacimiento por luminosos alcázares de mármol rodeado de terrazas amplísimas y cortado en dos un inmenso cuadrilátero por el gran río de ondas verdes a través del cual daban zancadas los puentes de piedra y de hierro hormigueantes siempre de una atareada multitud pero no fue así la ventana de su habitación más allá que la mayoría de los muros opuestos daba a una callejuela que con otras vecinas luego iba a desembocar en la plaza de Zocododer desde ella se abarcaba perfectamente el vasto espacio de la plaza con sus irregulares edificios y sus viejos soportales una multitud vestida de manera muy varia pululaba enrededor de los puestos de mercado que por ser martes había quien compraba aves de todos géneros quien tarros de miel quien queso libreado quien mazapanes hojaldres bizcochelas y rosquillas con o sin azúcar quien aceite manteca fruta de andalucía quien bebía hipocras o comía sardinas fritas o empanadas de ternera casi todos los balcones estaban engananados con colgaduras diversas y hornados de aquellas palmas benditas que los galanes donaban a sus damas y que atadas con cintas de varios colores eran una comprensible leyenda de amor preguntó Lope la razón y Mencía le dijo que la corte se encontraba en la ciudad imperial desde hacía algunos días y que iba con pompa a todas partes pasando así siempre por la plaza Lope recorrió con la mirada atónita el panorama la urdimbre de callejuelas se enredaba a sus pies la bordeaban en su mayoría muros bajos con muy pocas ventanas y todas las arquitecturas se codeaban en el más heteróclito contubernio campanarios miradores bordos o airosos portales encancelados ventanas góticas postigos enrejados de cenobio sobre la sinagoga la cruz junto a la pesada torre medieval áspera y fuerte como la de un castillo roquero el alado minarete bordado de encajes junto a la severidad de un cornizamiento romano la gracia enredada y traviesa de un arabesco que canta los atributos de ala un sobrio y reciente pórtico de sin quechuento junto a un arco mudéjar o a un pórtico plateresco y el sol ardiendo sobre las portadas góticas o árabes colocándose a los patios hornados de azulejos de balaustres calados o de talladas maderas poniendo su beso de fuego en los viejos escudos en las cerradas ventanas o en los misteriosos ajiqueses Toledo sentada sobre su arisco trono de rocas vivía los últimos años de su apogeo el rey don Felipe había trasladado desde 1560 la corte a madriz era esta última villa denominada la única corte muy sucia y malsana a pesar de tan pomposo nombre contaba a lo sumo 30.000 habitantes y en mucho tiempo su población no aumentó por ciento de una manera sensible la metrópoli del mundo porque lo fue en aquellos siglos que empezaron con Carlos V cuando no hubo caso para el sol en los dominios españoles lo único que por lo pronto ganó con el traslado de la torre a su recinto fue la tala despiadada de sus hermosos bosques testigos del dominio de los árabes y de los triunfos de Alfonso VI desnudas quedaron las comarcas que habían enfilecido los siglos y Madrid en medio de un erial las calles estrechas y torcidas estaban limitadas por casa de un solo piso porque la regalía de aposentos obligaba a quienes construían casas más altas y espaciosas a alojar a la nobleza y por tanto los propietarios se defendían construyendo las llamadas casas a la malicia las moradas de los grandes casi no se distinguían de las demás sino por los torreones que protestaban la amplitud de la villa apenas si excedía al viejo ensanche hecho por los árabes y en su mayor parte las antiguas murallas estaban en pie o dejaban ver su anterior trazado siguiendo un largo rodeo para llegar desde la calle o barranco de Segovia hasta el Alcázar en cambio era Madrid frecuentada por innumerables forasteros y en su calle mayor siempre animada y en sus muchas callejuelas se codeaban en las taifas y en los corros de era idónea porque conectaba con muchas regiones como el clero y la nobleza de la región tenían poco dinero y escaso poder no era tan conflictivo imponer estamentos sociales la abundancia del agua y el tamaño de Madrid si no era pequeña tampoco tan grande hacían viable la extensión territorial y demográfica los soldados que habían mojado la lluvia pertinaz de Flandes y los que habían tostado el sol de Nueva España los veteranos que habían peleado en San Quintín y aún algunos muy raros que recordaban las hazañas del César en Túnez y los aventureros que andaban en busca de cualquier empresa entonces se intentaba la de Portugal a fin de emplear en ella su coraje su arcabuz y su inútil espada los bravos a quienes fue dado ver con don Juan de Austria los apretados trances y la gloria de Lepanto y los que siguiendo las huellas de Pizarro admiraron los portentos del Perú cuantas veces entre aquella turba de valientes o bravelones de hidalgos de gotera o de capigorres descarnando triste enfermo recordando la libre vida de Italia que como tanto paseó también con su manquedad y su genio don Miguel de Cervantes a Avedra e Hidalgo soldado escritor de entre meses al caballero comisionista miserable hambriento y semidios Toledo pues como insinuábamos al principio a pesar de su grandeza y hermosura iba a convertirse en breve gracias a Madrid en una ciudad muerta en una ciudad museo pero también y por eso mismo en la Roma española a donde devotos y pensativos los encaminarían la poesía la historia y el arte a meditar sobre las pasadas grandezas más ahora qué bullicio y qué animación por todos lados las miradas las miradas de López discurrían de una otra calleja de uno a otro rincón de uno a otro ángulo de la gran plaza sorprendidas y embelesadas aquí caballero en una poderosa mula pasilarga con cuadralpas de terciopelo carmesí iba un clérigo copetudo canónigo sin duda acá un chicuelo de caperuza verde jugaba en el arroyo allá una dueña que bien pudiera llamarse doña de remilgos acompañaba una doncella de negro manto hermosa como un éxtasis que se dirigía a misa más allá un grupo de ministriles con sus instrumentos sacudía a quien sabe qué fiesta alborotando a más y mejor y más allá una gran dama en una acanea torda que llevaba de la rienda un pajecillo flamenco vestido a la usanza de su país y de los cuales había aún alasado muchos en Toledo pasaba orgullosa la sombra secular de los viejos muros para salir a la riende plaza llena de bullicio en otra parte un hidalgo con ropilla y ropón de terciopelo azul salía del gran portal de un palacio seguido de un escudero y dos lebreles y más lejos rodaba desempedrando calles un majestuoso y pesado coche con mulas uncidas de dos en dos era incontable la multitud de tipos que desfilaban bajo aquel balcón tan vecino a los tejados y Lope no se hartaba de verlos junto al mendigo picaño la buscona junto al arriero el estudiante sopista que caminaba distraído con no sé qué miraje de puchero conventual junto al lazarillo el trajinante junto a la dama la moza de partido junto al clérigo el rufián el cómico el hijo y jodalgo o el médico de sangrías y ventosas parecía aquella escena una novela de cervantes puesta en movimiento de pronto en medio de un gran estruendo de voces y gritos de aclamaciones y ruidos entusiastas desembocó en el zocodóver brillantísima comitiva de jinetes formada toda de grandes señores castellanos ricamente aderezados caballeros en ágiles y hermosos caballos enguadrapados con mucho lujo había quien llevase cuera o calzas consteladas de piedras así como la capa de negro terciopelo esa comitiva precedía a una líder rodeada por damas de la primera nobleza a caballos también con gotas y salla riquísimas y custodiadas por elegantísimos pajes en la tierra venía sin duda una princesa cuando menos la reina doña Ana la cuarta mujer del rey cuchicheó al oído de Lope la dulce voz de Mencía es una señora muy buena añadió la comitiva se perdió pronto en la sudosidad de una de las calles y no quedó ya más que el remolino del pueblo a quien el respeto había atado un punto los labios y que volvía sus voces entusiastas en confusión inextricable mezclada a los gritos de los mercaderes que pregonaban las excelencias de sus artículos capítulo 4 una conversación en esto Lope y Mencía oyeron pasos en la escalera seguidos de algunos francos golpes a la puerta debe ser gaetano dijo Mencía y fue a abrir un joven como de la edad de Lope alto rubio hermoso entró riendo al taller Lope mío exclamó con inflexión italiana pero con articulación correctísima ¿cómo estáis? y le besó en ambas mejillas luego con un movimiento de cortesía lleno de distinción que contrastaba caso con la humildad de su traje besó la larga y afilada y pálida mano de Mencía era gaetano mozo muy regocijado y de mucho despejo trabajaba con Doménicos Teocópulos con quien había venido de Italia cuando el greco fue contratado en Roma para que decorase la iglesia de Santo Domingo el Antiguo y tenía aún en sus ojos todo el deslumbramiento de una adolescencia entusiasta vivida en una tierra llena de la opulencia del arte frecuentando los grandes talleres donde había conocido a los varones a los tintoretto donde había visto pasar como a un dios a Miguel Ángel donde había tenido la honra de hablar con Tiziano Veseli amigo y maestro de Teocópulos Tiziano el inmenso artista había muerto en Venecia ese mismo 1576 de la peste a la edad de 99 años y Gaetano le había dado comprenplanza aún con el pincel de la maestra con mano trémbula y honrado por artistas por sabios y príncipes al igual que un emperador le bastaba cerrar los ojos para ver la nobilísima figura el rostro oval impregnado de cierta vaga tristeza la nariz de perfecta curva la sedosa barba blanca del maestro incomparable bellas historias de Italia sabéis Gaetano dijo Mencía y esto no so para contarlas añadió volviéndose a Lope muchos donaires sabe mezclar con ellas venís aún a hablarnos de Tiziano o de ese nuestro greco de tan extravagante condición y que tras enojarse con el cabildo de la catedral no es bastante cortesano para contentar siempre al rey nuestro señor no es muy blando de carácter mi maestro se muestra altivo siempre en demasía y le he oído afirmar en muchas ocasiones que no hay precio para pagar sus cuadros y que él los ducados que gana que son tantos que nadie los escatima porque todos los grandes saben lo que vale pero altivo era también su maestro Tiziano el cual los propios reyes como Francisco primero pedían con cierta humildad que les hiciese su retrato y que fue honrado por el emperador Carlos V señor del mundo como lo ha sido por su hijo el rey don Felipe id al alcanzar de Madrid id al escorial y veréis en qué precios se tienen sus lienzos la mayor parte de ellos fue mandada a ser por el emperador y por el rey con verdadero encarecimiento y a fe que razón han tenido engufanarse de sus cuadros pues ¿quién hubiera pintado como él a la hermosa emperatriz doña Isabel de Portugal? ¿quién hubiera hecho con más riqueza y hermosura de color con más brío el retrato ecuestre del emperador cuando su victoria en Wulberg? ¿quién le habría superado en la verdad de los retratos del emperador y del rey en que el primero acaricia un más tiñe el segundo muestra todos los caracteres de su temperamento y quien hubiera ejecutado con más admirable suavidad el lienzo de Venus y Adonis hecho especialmente para el rey don Felipe y cuya contemplación suele poner una sonrisa en esa faz que casi nunca se ilumina Gaetano se enardecía más y más advirtiendo el agrado con que Lope y Mencía le escuchaban ¿sabed? agregó que un príncipe tan artista y tan opulento como Alfonso del Este no hallaba en su corte manera digna de agasajar a Tiziano y sabed asimismo que el gran pontífice León Décimo le llamó y admiró a la par que Bunarotti y de Rafael y pensar que su primer maestro Berini le predijo que no sería jamás sino un embazurnador cualquiera si el Giorgione que lo envidiaban le hubiesen visto después venerado por el mundo glorificado por todos los grandes de la tierra la gloria exclamó Gaetano a manera de síntesis que bella es la gloria ¿cuándo la alcanzaremos nosotros Lope? porque yo creo en ella y lo aguardo y vos Mencía ¿creéis en la gloria? ¿cómo no he de creer en la gloria si llevo el paraíso en el corazón? respondió Mencía mirando tiernamente a Lope bien decís Mencía el amor un amor como el vuestro es la gloria más real y más pura ¿acaso la prefiera a la de mi maestro el greco en cuyo triunfo creo ciegamente? Decís Gaetano insinuó Lope lleno de curiosidad ¿podríais vos proporcionarme una oportunidad de conocer al greco? Nada más fácil amigo mío pues que le veo a diario esa siesta a las dos he de hablarle y ciertamente podríais acompañarme él los acogerá con extremadas simplicidad ¿adivináis? agregó el italiano después de una pausa ¿a dónde irá Domenico después? a las tres de la tarde precisamente y por cierto en mi compañía no acierto pues a ver al rey ¿al rey? sí señor al rey su majestad no piensa más que en el ornato del escorial quiere que responda la magnificencia del edificio del cual cuentan que dijo a Herrera hagamos un monumento digno de la grandeza del dios que adoramos y que recuerda a las generaciones futuras mi poder y mis victorias ¿sabéis que ha hecho a mi maestro numerosos encargos entre ellos el cuadro del martirio y san mauricio y sus compañeros que su majestad desea vivamente y que ha de colocar en el monasterio con todos los honores cuando el greco quiera concluirlo que no sé cuándo será? su majestad le ha enviado recordar que desde Madrid en diversas ocasiones este cuadro ahora que está en Toledo le ha hecho llamar para hablarle de ello y quizá de otros trabajos decid Gaetano pues vos iréis con el maestro al alcázar que ¿no me sería dado a mí también ver al rey? no le conozco ¿no le conocéis? por Baco y le habéis visto tantas veces Lope experimentó de nuevo la penosa confisión el angundioso extravío y confusión que a veces le invadían el alma durante aquella visión de otros tiempos pero reportándose luego respondió lo he visto siempre lejos le he distinguido apenas en Madrid cuando he encontrado su coche las cortinillas estaban echadas sin embargo intervino Mencía me contaste Lope que siendo niño allá por el 1560 asististe en Toledo a la jura del príncipe don Carlos que con muchísima pompa se celebró en la catedral claro respondió Lope cada vez más confuso pero hace tantos años es cierto siguió diciendo para disimular su turbación lo que cuentan del rey tanto cuentan interrumpió caetano referid vos Lope lo que sabéis cuentan empezó este que a pesar de lo que se dice en contra corteja mucho a las mujeres y que frecuentemente se solaza en su compañía cuentan que en Madrid por las noches recorren mascarado las calles de la villa no con ánimo pecaminoso como lo hacía don Carlos su hijo quien paseaba disfrazado por los peores lugares sino más bien para investigar muchas cosas que de otra suerte no conocería cuentan que no es tan enérgico como se afirma que personalmente sería incapaz de negar nada y que por eso gusta dar sus órdenes a cierta distancia cuentan que es tan orgulloso que jamás sigue un consejo a menos que no se le dé indirectamente y él lo escuche como a hurto de todos cuentan y en eso no hay mal sino bien que a sus olas compone versos y tañe viñuela y aún se repite una glosa suya que dice contentamiento ¿dónde estás que no te tiene ninguno? cuentan y eso si hay mal que es disimulado y rencoroso y que harto lo probó con los rigores de que dio nuestra con dicho el príncipe Carlos más inadvertido que perverso y con sus crueldades en los países bajos donde ha acabado por llamarle el demonio del mediodía cuentan aunque no lo creen sino los maldicientes que alguna parte tuvo en la muerte de su hermano don Juan cuya gloria y cuyas aspiraciones nunca vio con buenos ojos cuentan que y como no cuentan interrumpió con cierto asomo de enfado mensía que es muy sabio generoso y desprendido como lo prueban las fundaciones del archivo de Simancas del Escorial de la universidad y de colegios de Duay en Flandes y de las escuelas de Lovaina de que he oído hablar mucho y con harto elogio a los padres del convento como no cuentan que es muy devoto del Santísimo Sacramento que es muy sobrio que habla poco que tiene gran paciencia aun cuando le molestan de sobra y gran señorío de sí mismo que trabaja más que su salud le permite que es harto capaz para cualquier negocio que gusta de la soledad y se santifica en ella que posidiéndolo todo de todo se muestra demasiado hallando paz su espíritu en esta dejación de las cosas perecederas que ama las artes especialmente la arquitectura y no cree que ejercerlas es propio de villanos como nos dicen que es bondadoso y afable con los humildes si duro y altivo con los grandes y que por último si es cierto que se le ve tan taciturno y apartado fuerza es pensar que lleva en el corazón profundísima herida la que le hizo con su muerte su primera mujer doña María de Portugal que Dios haya de la que enviudó tan temprano y que fue el único amor de su vida y habrá que decir también en su abono exclamó Gaetano en primer lugar que ama y admira a Tiziano Veseli el más grande de los pintores en segundo lugar que ha encomendado muchos cuadros al greco el más ilustre de los maestros que hay ahora en España cuyo espiritualismo antiacadémico y libre alaga la índole estética de don Felipe y en tercero que ha protegido el estilo del sinquechento ese estilo frío adusto pero noble y majestuoso por sus proporciones creado por Juan de Herrera y que con mucho acierto sustituye la prodigalidad de detalles ornamentales del renacimiento español y sobre todo a este prateresco de Ecas Badajoz y Vallejo que no me seduce por cierto por todas estas cosas y por otras muchas dijo Lope a manera de conclusión quisiera ver al rey don Felipe segundo y vive Cristo que o poco he de valer yo el ánimo de mi maestro Teocópulos o esta misma noche a las tres iréis con nosotros al Alcázar a las tres me lo prometéis os lo prometo antes de las dos vendré a buscaros y dicho esto Gaetano se despidió graciosamente y alegre y ágil bajo los escadones de dos en dos Capítulo 5 Doménico Teotocópulos a las dos en efecto y cuando Lope y Mencía habían concluido su sencilla pitanza volvió Gaetano con ánimo de llevarse a Lope no le retengáis mucho dijo Mencía al italiano la tarde será calurosa si volviese a tiempo holgaría de pasear con él tarde oscurece ahora respondió Gaetano a las cinco le tendréis de regreso Mencía despidió con ternísima mirada a su esposo y fue a continuar su bordado mientras los dos jóvenes se alejaban cogidos del brazo cuando llegaron a la casa del Creco éste comía aún en una gran pieza donde en cierta confusión había telas y muebles de bella y rara apariencia se veían por todas partes bocetos y dibujos entre ellos algunos de Tisiano bronces y mármoles mutilados de Grecia y Roma varios paisajes de archipiélago especialmente de la isla de Candía copias en yeso de monumentos antiguos entre ellas una admirable reducción de la acrópolis medallas maderas talladas etc el greco y un caballero principal a juzgar por el acicalamiento y belleza del traje daban fin a suculenta comida que cuatro músicos amenizaban desde un ángulo de la vasta pieza dañendo bien acordados instrumentos eran frecuentes estos conciertos en que los tañedores solían ser recompensados grandemente según el humor y las ganancias músico hubo que en un movimiento de liberalidad del maestro recibió una cadena de oro de cien ducados era el pintor muy joven aún treinta y dos a treinta y cinco representaba apenas no obstante los asomos de calvicie que habían despoblado ya y ensanchado su frente llevaba la barba no muy espesa y terminaba en punta la cual alargaba aún más su rostro ya a largo de por sí su nariz era de aguileño aunque quizá un poco grande sus ojos no muy brillantes ni expresivos y sus orejas algo desproporcionadas hablaba en italiano a su amigo con voz áspera y parecía referirle con animación una historia en el mismo idioma le saludó Gaetano añadiendo algunas palabras lisonjeras para presentarle a Lope quien un poco intimidado se mantenía a cierta distancia sentaos don Lope dijo sin ceremonia alguna el greco en el peor español del mundo y con el mate testable de los acentos y señalando al caballero con el que comía el cual representaba poco más o menos su edad y que con una simple inclinación de cabeza había respondido a saludos de Lope y de Gaetano agregó dirigiéndose al primero mirad bien a este caballero y decid si os place su retrato y le indicaba en un caballete cercano un lienzo empezado como los otros numerosos que se veían por todas partes en él el caballero aparecía de pie y de frente con la mano izquierda larga y espatulada o espalléndose sobre el pecho separados el pulgar y el índice en el dedo miñique y unidos los otros dos en esa elegante disposición tan cara a los viejos maestros la barba negra y puntiaguda también caía con cierta austeridad sobre su gota blanca y sus ojos tranquilos parecían ver sin mirar un punto lejano al lado izquierdo abocetado aún se percibía el puño de su acero admirable es el lienzo exclamó sinceramente lope os gusta eh pues a vos también he de retratarlos un día respondió visiblemente complacido el pintor sabéis caetano que vuestro amigo tiene una fisionomía interesante agregó mi maestro el gran tisiano afirmaba que no se deben retratar sino aquellos rostros en los que la naturaleza ha impreso un especial carácter no era él ciertamente un retratista complaciente y aún los príncipes hubieran de insistir para que los pintase la acogida un poco brusca pero ya ney cordial del joven maestro había quitado alope hasta la última brizna de su timidez característica en su nuevo estado era grande su admiración por el greco que si no gozaba aún de la notoriedad que le dieron después en Toledo quizá más que sus amigos sus opositores dispuestos siempre a hablar de su extravagante condición y manera empezaba ya sin embargo a retratar a muchos hidalgos de Castilla imprimiendo todos estos trabajos su imborrable sello y la idea de que él también merecía ser pintado por aquella mano maestra le llenó de alegría la conversación se generalizó a poco y se volvió animada Teocópulos habló de Italia de su llegada a Toledo de la impresión que esta ciudad admirable hizo en él de cómo la había pintado y cómo la pintaría aún muchas veces de sus desacuerdos con el cabildo de la catedral que después de una tasación injusta sólo le dio por uno de sus cuadros más trabajados tres mil quinientos reales del rey que no entendía ni gustaba sino a media su arte y que frecuentemente decía que le fuera a la mano en sus cuadros cosa que a él le irritaba más allá de toda ponderación y por último de un gran lienzo que le habían encargado para la iglesia de santo Tomás esa vieja mezquita renovada en el siglo XIV por el conde de Orcas y cuya graciosa y elegante torre Mudéjar era la que más Toledo le gustaba ¿y qué cuadro será ese maestro? preguntó Lope será respondió Doménicos el entierro de dicho conde Orgas que murió en 1323 y en el cual a deberse la aparición de San Esteban y San Agustín magna obra ha de ser lo aseguro de una ordenación y composición muy laboriosas Toledo entera aparecerá en el lienzo asentada en su trono de piedra y haré de cada uno de los personajes que figuran en el cuadro un verdadero retrato vos añadió dirigiéndose al caballero su comensal por de contado que figuraréis allí afortunadamente siguió diciendo con ironía este cuadro no es para el rey don Felipe y así no le pondrá peros a propósito maestro insinuó Gaetano Lope desearía acompañaros a ver al rey que tan pronto recibirá permitiréis que vaya conmigo vaya en buena hora respondió el greco si así le acomoda que como en la antecámara real no pongan reparos yo no he de ponerlos capítulo 6 el rey don Felipe el greco y sus dos acompañantes vieron abrirse por fin una mampara y fueron introducidos de la antecámara donde estaban hacia algunos minutos y en la que había varios lujosos guardas de la bogonia y alemania con algunos montoneros de espinosa a una espaciosa cuadra tapizada toda ella de maravillosos tapices de flandes y en la cual estaba el rey de pie al lado de ancha mesa que ostentaba gran cubierta de terciopelo y motas de oro de las que por aquel tiempo se tejían y bordaban en nápoles y sobre la cual se veían muchos papeles en legajos o sueltos un bello trozo de onix verde en la puebla de los ángeles semejante a los que se empleaban en algunas ornamentaciones de las iglesias del escorial y un gran cristo de marfil detrás del rey había un sillón en cuyo respaldo entre rojos arabescos se destacaba el águila imperial vestía don felipe de negro muy elegantemente pero sin bordado alguno de oro o plata ni más joya que el tuzón pendiendo en la mitad del pecho de un cuñar esmaltado de oro hecho de dobles eslabones unidos a pedernales con la divisa ante feris guan flama miset esta insignia en efecto gozaba de la preferencia del rey ante él pertenecía el derecho de conferir la dignidad correspondiente al capítulo de la orden pero don felipe abrogose el poder de concederla según su real beneplácito aboliendo por tanto el artículo de los estatutos que había limitado siempre el número de los caballeros era el rey según pudo ver lope de estatura mediana esbelto aún a pesar de la edad blando y rubio los grandes retratistas que se llamaron tiziano moro sánchez cuello no habían alterado en sus lienzos una línea sola de aquella fisionomía un poco austera y disciplente aparecía tal cual en sus retratos llevaba recordera recortada a la flamenca la barba en la que con el oro radiaban ya algunas hebras de plata su mirada clara y profundamente tranquila no tenía expresión alguna avanzaron los tres uno detrás de otro siendo lo pelúltimo e hincada la rodilla pesaron la real mano cubierta por guante de ámbar y quedaron después a respetuosa distancia doménicos teocópulos dijo el rey con voz glacial pero sin el menor asomo de dureza al pintor y sin mirarle la cara deseo que pongáis más diligencia en los cuadros que os ha encomendado para el escorial bien sabéis el empeño que he puesto en el ornato interior de las salas de los capítulos para que sean dignos de la grandeza de toda la obra y lo serán ciertamente señor respondió el artista con su pésimo acento créame vuestra majestad que trabajo con empeño para servirla huélgome de ello respondió don felipe habéis madurado ya el asunto de nuestro cuadro de él especialmente quería hablaros debe ser este asunto según sabéis la negativa de san mauricio jefe de la legión cristiana de tebas a sacrificar a los falsos dioses quiero que sea cuadro de mucha piedad y edificación tened pues buen ánimo y dadle pronto remate el greco que tenía sobre la conciencia su desvío para el cuadro proveniente ya que el asunto no le gustaba ya que no se le permitía el ejercitar toda la independencia de su pincel había pretextado que le faltaban elementos para su obra así es que ante la pregunta del rey halló que venía a pelo la excusa y respondió antes lo hubiera hecho de tener lo necesario juan de herrera os habrá dicho señor si que os faltan dineros y colores de todo os proveerá así lo he ordenado el mismo juan herrera cuando vayáis a madrid os dará nuevos encargos todos los que vuestra majestad me haga por su conducto serán ejecutados con celo hombre es juan herrera que sabe hacerse entender y a quien yo tengo gran estima gentil hombre de prenda es dijo el rey tan sabio como modesto y laborioso y estos jóvenes añadió don felipe volviéndose afablemente hacia galletano y lope son vuestros discípulos el uno señor lo es conmigo vino de italia respondió el greco señalando a caetano el otro es platero de oficio y me ha dicho que trabaja una custodia para una iglesia de toledo noble arte el vuestro dijo el monarca lope y en él tenéis predecesores ilustres conocéis las custodias de enrique arfe el emperador mi señor y padre lo tenía mucha estima lope quiso responder pero en aquel momento luchaban en su espíritu sensaciones y sentimientos muy encontrados del fondo de su ser subía algo como la convicción íntima de su personalidad anterior al sueño también él era rey rey descendiente de ese monarca pálido minucioso devoto disciplente mesurado y frío cuya historia leyera tanto y un choque de personalidades de recuerdos confuso lo turbaba no pudo hablar el rey más amable aún cayéndole intimidado le dijo sosegaos sosegaos y volviéndose al greco ¿habéis visto últimamente el escorial? lo he visto señor notable en su severidad así como la gallardía y hermosura de su iglesia herrera interpreta con suma pureza el renacimiento es un artista sereno sencillo y grande y el escorial digna obra suya y vuestra señor me alegra lo que me decís doménicos teocópulos bien sabéis que yo he querido edificar un palacio para dios y una choza para mí añadió sonriendo levemente tras de lo cual los tres besaron la mano del monarca dando por terminada la audiencia Capítulo 7 Mirando caer la tarde Gaetano acompañó a Lope hasta el portal de su casa después de haber dejado los dos a doménicos en la suya y ahí se despidieron los amigos aquel siempre vivo y alegre este un poco impresionado y confuso todavía cuando Lope subió a su guardilla Mencía trabajaba aún en su bastidor por la ventana abierta entraba la viva luz de una tarde estival la incomparable criatura dejó su labor y fue al encuentro de su marido riente y amorosa la tarde no puede ser más bella dijo iremos a pasear iremos respondió encantador por el orfebre y calándose el modesto bonete de fieltro gris con pluma negra mientras ella se ponía al manto descendieron la empinada escalera y pronto se encontraron en el saco dover varios vecinos no les adoraron al paso dios acompaña vuestras mercedes dijo una vieja que tomaba el sol en un portalucho húmedo numerosos mendigos rondeándoles y con tan instantes súplicas los acosaron que lope puso en sus manos algunos maravedís un poco más allá un grupo de gente los detuvo más de veinte bobos hacían círculos en derredor de dos perillanes que con un muy púlida razones se demortaban habían reñido porque el uno que estuvo en la nueva España y sirvió al marqués del valle hijo de Hernán Cortés se encontraba en la taberna vecina donde jugaban a las tablas charlaban o cantaban acompañados de la vigüela algunos soldados había menospreciado al otro el cual pretendía haber estado con los tercios españoles en la guerra de Francia a las órdenes del conde Gmont cuando según el primero nunca fue más que un dar a velas de cierta iglesia de Medina del campo donde le había conocido si no mirara que sois viejo decía el supuesto sacristán a su antagonista os hundiría mi espada en el pecho hasta los gavilanes si se creyera joven el sacristán contestaba con sorna el otro que era un sesentón magro barbicerrado sucio y amarillo si habrá pensado que mi pecho está hablando como la cera de sus cirios vuélvase a la taberna a rascar la vigüela con la gente ruin y de poco precio a quien divierte o vive cristo que quedará más molido que al eña lope y mencía lograron al fin abrirse paso a través de los curiosos y salieron su camino entraron bajo el arco de la sangre que por una escalinata lo llevó pasando por el parador del sevillano a la santa cruz el admirable edificio con su hermosa portada su noble vestíbulo y su iglesia lo detuvo algunos minutos en su tranquilo y contemplativo vagar fueron después hasta la plaza del alcázar el cual se erguía severo y triste en la paz de la tarde asoleada y en cuyas escaleras el césar carlos que había mandado reedificarlo en los comienzos del siglo 16 según sus propias palabras se sentía emperador en el gran patio rodeado de su doble columnata corintia advirtieron gran bullicio de pajes escuderos y soldados y en la plaza y en el espacio comprendido entre el edificio y santiago de los caballeros vieron mucha gente baldía que aguardaba la salida de algún personaje palatino divirtiéndose con el trajín y balumba de servidores y militares fueron después hasta la puerta de Alcántara pasaron el puente donde se detuvieron un punto pensativos viendo correr la turbia infa del tajo y ascendieron suavemente por la colina en que se asentaba osco y sombrío el castillo de San Servando ahí sobre unas motas de sedpes se sentaron a la sombra de los altos muros la gran Toledo se extendía frente a ellos con toda su majestad imperial radiando al sol la cruda viveza de sus varios colores recortando en el divino azul su orgullosa silueta almenada y erizada de torres entre las cuales se definía precisa y soberbia la mole del Alcázar San Servando acariciado por el sol era imponente sobre toda ponderación del carácter guerrero religioso que desde la reconquista de Toledo por Alfonso VI en 1865 había adquirido la fortaleza y que había mostrado por espacio de algunos siglos hasta principios del decimo cuarto en que los templarios la abandonaron apenas y quedaron vestigios el castillo restaurado en la época de las terribles luchas entre don Pedro primero y don Enrique detrás Tamara ahora estaba de nuevo en ruinas pero mostrando aún cierta dignidad medieval en sus torres imperiosas Lope y Mencia contemplaron algunos instantes los descalabrados muros y volvieron luego los ojos hacia la hermosa perspectiva cercana a sus pies corría el tajo en su lecho de rocas ciñendo casi por completo con sus brazos fluidos a la ciudad como una amada más allá al otro lado del arrabalde antequeruela se adivinaba la vega apacible y florida el cielo era de una incontaminada pureza una suave frescura primaveral llegaba de los campos de las peñas del río Mencia apoyó su cabeza en el hombro de Lope este le pasó el brazo por el talle y enamorados mudos felices se quedaron contemplando el claro cristal de la tarde la macedumbre melancólica del paisaje y escuchando el vago y complejo rumor que venía de Toledo un rumor que parecía hecho de las voces de los vivos y de las voces de los muertos de los carpetanos que fundaron la ciudad de los romanos que la conquistaron de los visigodos que en ella se convirtieron a Cristo de los moros que habitaron cuatro siglos y la hicieron próspera de los castellanos que trajeron a ella su fe acorazada de acero la voz de los padres antiguos de ahí celebraban sus concilios y de los cardenales opulentos que se llamaban los Mendoza los Tenorio los Fonseca los Jiménez los Tavera y que hicieron de aquellos peñascos diademados de Almenas un imperio de arte y de pensamiento y le parecía a Lope que dentro de él mismo se escuchaban también los rumores de todas las épocas que él gritaba la voz de los que se habían callado para siempre que era él como una continuación viva de los muertos que siempre había vivido que viviría siempre juntando en su existencia los hilos de muchas existencias invisibles de ayer de hoy de mañana contempló a Mencia ésta estaba separada la cabeza de su hombro y sentada sobre la hierba con los ojos muy grandes muy luminosos fijos en los suyos parecía seguir el camino de sus pensamientos y a ella pensó Lope Alverra que siempre la quiso desde quien sabe qué recodos misteriosos del pasado venía ese amor era la criatura por excelencia hecha como de una alquimia divina era la compañera ideal casta apacible con un poco de hermana en su abandono con un poco de madre en su ternura era el alma cuyo vuelo debía periódicamente a los tiempos cruzarse con el suyo cuya órbita debía con la suya tener forzosamente intersecciones para él la había hecho Dios pulcra como los más claros cristales clara incorruptible como el oro inocente como la rosa ¿verdad que siempre me has amado? le preguntó de pronto con indecible ímpetu atrayendo su cabecita oscura y buscando ávidamente el galardón de sus labios siempre respondió con simplicidad la voz de plata siempre capítulo 8 no te duermas empezaba a oscurecer ya los perfiles ásperos de las murallas y las rocas y algunas estrellas punteaban el profundo azul lope y vencía se levantaban silenciosamente cogidos del brazo echaron andar hacia la ciudad donde en el laberinto de callejuelas parecía enredarse ya como una víbora negra la noche aquí y allí las estrellas y escasas ventanas se encendían comenzaba a llamear el pálido aceite de las lámparas que ardían en innumerables nichos y hornasinas ante los cristos las vírgenes y las estatuas orantes de los santos a veces tropezaban con tal o cual litera precedida de pajes con achones que luego se perdía fantásticamente en el declive de un callejón o llevaba de un estruendo los ámbitos alguna carroza tirada por mulas de colleras tras las ventanas sólidamente enrejadas se adivinaban siluetas de mujeres pensativas lope y mencía caminaban lentamente una gran tristeza caía sobre el alma de él y un presentimiento poderoso le decía que a ella también estaba triste tristes los dos porque ella lo sintetizó más tarde en estas palabras tengo miedo de que duermas ah sí él también tenía miedo de eso a medida que llegaban las sombras le parecía que todo la ciudad la gente su mencía misma tenía menos realidad si iría el sueño disolver aquello como habano fantasma si estaría aquello hecho de la misma sustancia de su ensueño si al dormir perdería a su amada qué desconsuelo qué miedo qué angustia al fin subieron la empinada escalera y ya en su buardilla encendieron un velón a su débil luz la custodia llameó vivamente allí estaba enjollada de amatista y de topacios su arquitectura de oro y plata ser guía misteriosa y santa representaba a la celeste Sion donde no hay muerte ni llanto ni clamor ni angustia ni dolor ni culpa adonde es saciado el hambriento refrigerado el sediento y se cumple todo deseo la ciudad mística de Jerusalén que es como un vidrio purísimo cuyos fundamentos están adornados de piedras preciosas que no necesita luz porque la claridad de Dios la ilumina y su lucerna es el cordero mientras él quedaba contemplando aquella obra admirable de su genial hermano de orfebre Mencía fue a preparar la humilde cena y volvió a poco con un trasto que humeaba levemente despidiendo gratos olores berenjenas con queso que tanto te gustan dijo cenaron en una esquina de la mesa muy juntos y muy silenciosos mirándose casi de continuo y sintiendo el que sobre la frugal pitanza querían caer sus lágrimas tras unos cuantos bocados retiró Lope la escudilla con desgano e impulsado por un incontenible ímpetu de ternura ciñó suavemente a Mencía por el talle la llevó hacia la ventana arrellanándose allí en un viejo sitial de cuero la hizo su vez sentarse sobre sus rodillas y empezó a acariciarla castamente pasándole la diestra temblorosa como para bendecirla sobre los negros y abundantes cabellos ella se quedó mirando con una indecible expresión de amor y de angustia un vago entorpecimiento parecía ya amargar a Lope que bien estaba allí por la ventana entraron los hálitos primaverales y la luz de las estrellas Toledo empezaba a dormir se iban apagando todos aquellos rumores de los que Lope había creído discernir la voz de los vivos mezclada con la voz de los muertos amaba con todas sus fuerzas era amado serenamente por aquella santa y luminosa criatura qué íntima sensación de seguridad y de paz lo invadía qué bueno era apoyar su cabeza entorpecida en la planta y palpitante almohada de aquellos senos y dormir 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 no no exclamó Mencía como si hubiese seguido los pensamientos de Lope no te duermas no te duermas Lope mío por Dios no te duermas Lope hizo un esfuerzo y abrió aterrorizado cuán grandes eran los ojos que comenzaban a cerrarse ¿por qué mi amor por qué? interrogó ¿por qué me perderás? porque al despertar ya no habrás de encontrarme ¿cómo? ¿qué dices? luego luego tú no existes luego esos ojos y esa boca y esos cabellos y ese amor no son más que un sueño no son más que un sueño repitió Mencía fúnebremente pero entonces insinuó Lope con espanto tú 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 no vives tú Mencía la esposa de mi corazón la elegida de mi alma la única quien siento que he amado desde hace mucho mucho desde todos los siglos ¿no eras más que una sombra? Más que una sombra repitió fúnebremente la voz de plaza Lope hizo un desesperado esfuerzo para contrarrestar y el entorpecimiento implacable que volvía de pronto sus párpados y manteniendo los ojos bien abiertos y oprimiendo con fuerza entre sus manos aquella llamada de misterio empezó a besarla desesperadamente y entre besos y lágrimas le decía no te has de ir no no es de perderte señora mía dueña mía amada mía no te has de ir no es de cerrar los ojos no es de sucumbir al sueño no te arrancarán de mis brazos ni te devorarán las tinieblas habré de amarte siempre despierto en un día sin fin en un perenne y ella con una voz a cada instante más vaga como si viniera de más lejos repetía moviendo tristemente la cabeza no duermas mi señor no duermas no duermas y los ojos de lópez se cerraban dulcemente dulcemente y las formas de mencías se iban desvaneciendo 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 capítulo 9 su majestad despierta cuando su majestad despertó era ya muy tarde la viva hebra vertical que fingía como una soldadura de luz entre las dos maderas de la ventana de aquella ventana de siempre decía la hora a la habitual pericia de sus ojos tan hechos a contemplarla una angustia inmensa pesaba sobre el espíritu del monarca de sus apagadas pupilas habían rodado en sueño en lágrimas que humedecían aún la blancura de su barba alargó la flaca diestra hacia el timbre eléctrico y lo oprimió con fuerza aún no se extinguía la trémbula vibración a lo lejos cuando una puerta se entreabrió discretamente y en la zona de luz se destacó una silueta respetuosa el rey ordenó que se abriesen las ventanas y una oleada de luz entró bañando los muebles lenzos tapices y obligando su majestad a esconder la cara entre las manos hizo sus abluciones matinales se dejó vestir automáticamente y se echó luego sobre un sillón murmurando hoy hoy no recibiré a nadie estoy un poco enfermo ver si mi hermana se halla en sus habitaciones añadió instantes después la misma silueta entreabría la puerta y una voz obsequiosa decía su alteza vendrá a verla su majestad enseguida una princesa pálida alta enlutada con tocas de viuda que aprisionaban sus rizos nefados llegó poco a poco a la presencia del soberano y tras ella volvió a entornarse la puerta hermano mío dijo con un casi imperceptible tono de ceremoniosa cordialidad ¿estáis enfermo? su majestad por única respuesta echó al cuello los brazos y olvidando todo portocolo y aquel dominio y señorío de sí misma que siempre le había caracterizado se puso a llorar silenciosamente la austera princesa sorprendida mantenía sobre su hombro la cabeza de su hermano y lo dejaba aliviar una pena al parecer tan honda y que ella no podía adivinar hasta que su majestad desatando el afectuoso nudo indicó a la dama un divancito rosa que se escondía en la penumbra del lejano rincón y allí sentado cerca de ella le refirió melancólica melancólicamente la historia de Lope y demencia a nuestra a nuestra edad señor dijo cuando lo hubo oído la princesa son muy dolorosos estos ensueños pero no pensáis hermana que doña mencia ha existido que me quiso que la quise en otro siglo o cuando menos me amó a alguno de mis abuelos y él me me legó misteriosa y calladamente con su sangre este amor y este recuerdo quien sabe respondió la dama agitando con leve ritmo la pensativa cabeza quien sabe hay muchas cosas en los cielos y en la tierra que no comprende nuestra filosofía pero en todo caso señor de esto hace más de tres siglos y vuestra mencia de haber existido no ella sino un puñado de polvo en la humedad de una tumba lejana hermana mía no la veré pues nunca nunca más sé de verla yo la amé sin embargo estoy loco hermana mía la amé y anhelo recobrarla señor replicó la princesa con voz apagada sois rey rey poderoso pero todo el poder de vuestra majestad no basta para aprisionar una sombra ni para retener un sueño fin no basta no basta no basta Gracias por ver el video.